El Comando Central de Estados Unidos informó que 11 soldados estadounidenses resultaron heridos tras el ataque de Irán a una base aérea de Irak, ocurrido a principios de mes, como respuesta al asesinato del líder iraní Qasem Soleimani. Si bien ningún miembro fue asesinado en el ataque iraní del 8 de enero a la base aérea de Al-Assad, varios fueron tratados por síntomas de conmoción cerebral por la explosión y todavía están siendo evaluados, dijo Bill Urban, portavoz del Comando Central en un comunicado. Detalló que algunos de los lesionados fueron transportados al Centro Médico Regional Landstuhl en Alemania, mientras que otros fueron enviados a Camp Arifkan, Kuwait, para una elaboración de seguimiento. Por protocolo, los afectados por la explosión se someten a un examen de lesiones cerebrales traumáticas y, si se considera apropiado, se transportan a un nivel superior de atención. Cuando ocurrió la agresión, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que no se habían producido daños, mientras que el Pentágono precisó que ello fue gracias a que sus bases aéreas en Irak estaban en la alerta máxima. Urban concluyó su comunicado de este viernes señalando que cuando se considere a los heridos como aptos para el servicio, se espera que regresen a Irak.